La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 19 de marzo, viernes de la cuarta semana de cuaresma. Hoy nuestra iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Además, se cumplen ocho años del inicio del ministerio del Papa Francisco, por quien ofrecemos de manera especial esta Eucaristía. Por cada una de las intenciones que ustedes nos han enviado, también oraremos. Oramos por el eterno descanso de Francisco Hernández Rodríguez, Juan Antonio Enríquez, Mercedes Enríquez, Casimiro Robles, Lourdes Coronado, María Martínez, Papín García, José Altagracia de la Rosa, Leocadio Heredia y Carlos Tineo. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Francisco Alberto Caraballo, de la Parroquia San José Patrocinio, Sector Villa Consuelo. Oraremos por sus intenciones y le invito a ponerse de pie para que con el canto de entrada iniciemos la Santa Misa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Bendecir, para alabar, bendecir, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Bendecir, para alabar, bendecir, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bueno, apreciados hermanos y hermanas en el Señor, dispongámonos a acogernos a la misericordia de Dios para iniciar esta liturgia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en la misericordia de nosotros, Señor, ten piedad, Dios Padre. Dios Padre Todopoderoso, Hijo único, Jesucristo. Señor nuestro Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Tú que estás sentado a la diestra del Padre Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que tu iglesia conserve siempre Y lleve a su plenitud los misterios de la salvación humana Que confiaste a la fiel custodia de San José Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que siendo Dios vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David Y esto dice el Señor Cuando tus días se hayan cumplido y te acueste con tus padres Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas Y consolidaré su realeza Él construirá una casa para mi nombre Y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre Yo seré para él Padre Y él será para mí Hijo Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia Tu trono permanecerá por siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu linaje será perpetuo Tu linaje será perpetuo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije Tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Tu linaje será perpetuo Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Tu linaje será perpetuo Él me invocará Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios Mi roca salvadora Te mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Tu linaje será perpetuo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Hermanos No fue la observancia de la ley Sino la justificación obtenida por la fe La que obtuvo para Abraham y su descendencia Por la promesa heredad el mundo Por eso Como todo depende de la fe Todo es gracia Así la promesa está asegurada para todas las descendencia No solamente para las descendencia legal Sino también para la que nace de la fe Abraham que es padre de todos nosotros Así dice la escritura Te hago padre de muchos pueblos Al encontrarse con el Dios que da la vida a los muertos Y llama a existir lo que no existe Abraham creyó Apoyado en la esperanza Creyó Contra toda esperanza Que llegaría a ser padre de muchas naciones Según lo que se había dicho Así será tu descendencia Por la cual valió la justificación Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Les anuncio la buena noticia de Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo El nacimiento de Jesucristo Fue de esta manera María su madre Estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba un hijo Por obra del Espíritu Santo José su esposo Que era justo Y no quería denunciarla Decidió repudiarla en secreto Pero apenas había tomado esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Que le dijo José Hijo de David No temas reparar En llevarte a María Tu mujer Porque la criatura que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dará luz un hijo Y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De los pecados Cuando José se despertó Hizo lo que había mandado El ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciados hermanos y hermanas Reverendo Diácono Nosotros estamos celebrando La liturgia De la solemnidad De San José Esposo de la Virgen María San José Es una figura clave En la iglesia San José Es el custodio De la Sagrada Familia De Nazaret En San José Nosotros vemos valores Que podemos también Llevarlo a la práctica Hoy en día San José Es el hombre prudente El hombre fiel Que escuchó La voz de Dios E hizo la voluntad de Dios Con su vida Le tocó una misión Un poquito compleja A San José Porque El ángel Le avisa El ángel Le da En sueño Una misión Enviado por Dios Y San José Escucha Y asume Esa misión Pero la misión Que San José Le tocó Tiene su consecuencia No era fácil Custodiar La Sagrada Familia Llevarse a María Para él Convertirse Digamos así En el padre Adoptivo de Jesús Y luego Para protegerlo En medio De las adversidades Entonces En San José Vemos Como valor El hombre prudente El hombre prudente No cuestionó No Le pidió Explicación Al Señor Simplemente Hizo La voluntad de Dios Con su vida Entonces En San José Vemos como El cristiano Que está llamado A contemplar A Dios A escuchar La voz de Dios Y a llevarla A la práctica San José Es un modelo De fe Para nosotros Y que hermoso Es que El Papa Francisco Ha dedicado Este año 2021 A San José Este es el año Dedicado a San José Y hoy justamente 19 de marzo Celeramos su fiesta Su solemnidad Y el Papa Ha querido Proclamar este año Como el año De San José Porque justamente En este año Se cumplen Los 150 años De que San José Fue proclamado Como el patrón De la Iglesia Universal O sea que La Iglesia Nuestra Santa Madre Iglesia Está bajo El patrocinio De San José O sea que Es una fiesta Universal Es la fiesta De la Iglesia La que estamos Hoy celebrando Vamos a pedirle A San José Que interceda Por nosotros Por nosotros Los hombres Y mujeres De esta época Que tanto Tenemos que aprender De él De su humildad De su sencillez De su entrega De su generosidad San José El hombre Que protege a María Para la época Para nadie Una sorpresa Que en la época Que le tocó vivir A San José Que una mujer Saliera embarazada Sin estar con su marido Eso era la pena De muerte Para la mujer Y San José Prefirió Llevarse a María Para evitar Esta situación O sea En un primer momento Prefirió dejarla En secreto Para que lo culparan A él Echarse la culpa A él Antes que poner A María A descubierto O sea La protección La dignidad De la mujer Que ve San José Necesitamos mucho Que aprender De ese gran hombre Nosotros hoy en día Nos ponemos de pie Vamos a profesar Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engenrado No creado De la misma naturaleza Que el Padre Porque en todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para buscar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede Del Padre y el Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibió una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida En el mundo futuro Amén Oremos al Señor En la festividad De San José El hombre fiel Por el Papa Francisco Los obispos Y cuantos participan De su misión jerárquica Para que sigan El ejemplo de José En el cuidado De la familia de Jesús Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la paz De las naciones Y por sus gobernantes Para que todos Los hombres del mundo Podamos sentirnos Libres Y respetados Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los padres De familia Para que con el apoyo De Dios Sean ejemplo De fe Y santidad Para sus hijos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Señor Nuestra súplica Nuestras oraciones Porque tú nos amas Porque eres Dios Porque vives Y reina Por los siglos Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Ver Tu amor Oren Para que este sacrificio Que es mío Y de cada uno De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te pedimos Señor Que así como San José Se entregó Con piadoso afecto A servir A tu unigénito Nacido de la Virgen María Merezcamos también nosotros Servir A tu altar Con un corazón puro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar Bendecir Y proclamar tu gloria En la solemnidad De San José Porque Él Es el hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor fiel Y prudente Que pusiste al frente De tu familia Para que Haciendo las veces De Padre Cuidara a tu unigénito Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor Nuestro Por Él Los ángeles te alaban Tu gloria Te adoran las dominaciones Y tiemblan las potestades Los cielos Sus virtudes Y los santos serafines Te celebran unidos En común alegría Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo Y la tierra De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Es el Señor Dios del universo Dios del universo Santa, santo, santo, santo En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifique Estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria a ti, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tus rostros. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. San José es modelo de fe. Padre, digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un signo de amor fraterno. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, te impiedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, te impiedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos al ser invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo lleve nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Señor, sin ti yo soy Como un verso sin rima Señor, hoy aquí estoy Te quiero dar mi vida Quiero acercarme a ti Para ser renovado Y recibir el amor Que siempre he deseado Dame a beber de tu amor Y seré cual manantiar Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré cual manantiar Dame a beber de tu amor Ayúdame, ayúdame a cambiar Ayúdame, ayúdame a cambiar Oremos Oremos Defiende Señor con tu protección continua a tu familia Alegre por la solemnidad de San José Y al saciarla con el alimento de este altar Amén Amén Queremos agradecer a quienes nos están sintonizando por Radio ABC Vida FM Vida FM Radio Católica 98.1 FM Por Televida Y los que nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida.org.do Gracias a las personas que han venido a participar de esta Eucaristía En la persona de Eva, Genara y Juana en la proclamación de la palabra Al Ministerio Ovejas de Revil Que son de la misma parroquia San José Patrocinio De donde es nuestro querido padre Francisco Alberto Caraballo Que ha estado presidiendo el señor diácono También nuestro agradecimiento Y a todos ustedes Ahora los vamos a poner de pie para que recibamos la bendición El señor esté con ustedes Y con su espíritu Y tiene la cabeza para recibir la bendición por la solemnidad de San José Dios nuestro padre Que nos ha congregado para celebrar hoy La solemnidad de San José Patrón universal de la iglesia Les bendiga, les proteja Y les confirme en su paz Amén Cristo el Señor Que ha manifestado en San José La fuerza renovadora del misterio pascual Les haga auténtico testigo de su evangelio Amén El Espíritu Santo Que en San José Nos ha ofrecido un ejemplo De caridad evangélica Les conceda la gracia De acrecentar en la iglesia La verdadera comunión de fe y amor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén En la alegría del Señor podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Y Dios es este Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 La Santa Misa